Pero el martes, bueno, va a cumplir 50 años como padre, como párroco, va. 50, como a través de 50 años, sí. Bueno, qué más decir, ¿no? 50 años, ¿qué significa para un párroco 50 años en la Iglesia respondiendo a Dios? Que soy viejo. Para tanto, no. Para tanto, no. ¿Qué diría el Papa? Bueno, es que el Papa es Papa y me da tiempo a pensar, ¿viste? A mí me da tiempo a pensar. Bueno, pero el sentido del humor no lo pierde, ¿eh? Siempre igual. Sí, pues, hombre, 50 años, yo diría que es un examen de conciencia. Es un tiempo para reflexionar lo que Dios me ha dado, lo que hubiese gustado, lo que me hubiese dado a veces, que quizás no me dio. Y, sobre todo, también pensar en todas las ausencias de mis seres queridos presentes en ese día que hoy están ausentes. Todo eso. Bueno, ¿cómo fueron esos 50 años desde que llegó de España? ¿Cuándo se recibió? ¿Estabas en España o ya estabas en Argentina? No, 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 no. Yo me recibí, trabajé dos años en España. Y después me vine a hacer una experiencia argentina por tres años. Eso le dije a mis padres. Y lo dije a mis superiores. Y me vine tres años. Iba a ir a José S. Paz. Eso ni sabía qué era, ¿eh? Pero justo se murió el sacerdote de Tortuitas en un accidente. Y me pidieron si podía venir aquí por lo menos un poco el tiempo. Y ahí me vine a Tortuitas. Estuve tres años ayudante del padre Olegario. Y después, parroco. Y después me vine a Manuel Alberti. Bueno, siempre cuando digo me vine, me mandan. Y, no, pero venís de España es libre. Lo que ya después me tocó, lo que me fueron dando aquí mis superiores. Bueno, pero yo me quedé en Manuel Alberti. Precisamente porque yo vine a los tranvías. Y los tranvías no tienen ni rueda ni motor. Exacto. Así que me tocó quedarme en Manuel Alberti. Son oportunidades de la vida que me dieron. Un montón de gente que me acompañó. Porque quizás lo que más miro ahora en mis 50 años, cómo pude hacer un hombre que no es ni hijo de albañil, ni hijo de arquitecto, ni hijo de nada, sino solamente hijo de un hombre de campo, cómo pude ponerme a poner ladrillos, a pensar, a pelear para poder tener el asfalto, un asfalto, otro asfalto. Y después, bueno, sí, ya desde las iglesias que hice, los colegios que hice, pero digamos, fuera de eso, la comisaría, en la cual estuve implicado, no solamente implicado ideológicamente, sino también materialmente, ayudamos también a renovar la sala, que también me tocó ir a bendecir, que el Señor también ayuda. Es decir, lo último que hicimos aquí fue la sala mortuoria, una casa que me donaron y yo la doné para ese fin. Entonces, sí, yo estuve, quería hacer de Manuel Alberti una ciudad, bueno, no es con ambiciones de ser ciudad, sino una localidad, ¿no? Bueno, no solo estuvo al frente de la iglesia, sino hizo trabajos, diríamos, sociales, o, bueno, y también trabajos para hacer crecer la ciudad, ¿no? Cosa que a lo mejor un impárraco no lo tiene que hacer, pero, o comprometerse. Primero manuales, porque fui al bañil para hacer el colegio. Yo estaba desde el comienzo del día hasta el fin del día trabajando del bañil para poder que eso fuese adelante y aprendiendo yo también a hacer cosas. Estamos hablando del colegio María Madrenuestra, ¿no? María Madrenuestra. Pues sí. En lo social, lo que empecé muy fuerte en la época de Alfonsín, cuando la gente no tenía para comer. Yo me recuerdo que un portero del colegio con el sueldo podía comprar solamente al día un litro de leche y un kilo de pan. Eso es lo que le alcanzaba el sueldo. Entonces yo empecé ahí, ahí fue muy fuerte la tirada de alimentación. Después, en el 2001, fue en la campaña de comida y 1.700 sándwiches diarios. Después ya he vivido la pandemia y tuvimos que reanudar la comida con todo. Ya estábamos teniendo antes la pandemia porque no estaba bien la situación y luego la pandemia, si ahí nos lanzamos, el momento que más hemos tenido ha sido 1.400 raciones de comida diarias. Ahora creo que están en 800, a ver, 200, 600, 800, casi, casi 800, 90, 900, por ahí anda. Mucho se habla de que el padre Tomás era el padre de la lengua filosa, decían. Por todas las declaraciones, lo mejor que tuvo. ¿Cómo vivió los gobiernos más locales en estos 40 años que están en Pilar, casi, no? Me llamó la atención, porque yo, nada, yo soy lo menos filoso, soy lo más natural, como un hombre del campo, bien natural. Lo de filósofo me llamó la atención. Que yo digo, lo que pasa es que a mi edad ya uno dice lo que siente y no lo que quieren que digas. O sea, eso es la verdad. Yo tengo que decir, y no que nadie crea que estoy haciendo política, ¿eh? Tengo que decir que en todo el proceso, tanto de necesidades como de enfermedad, yo he estado plenamente acompañado siempre por la autoridad de Pilar. O sea, a mí tengo que reconocer que es una desgracción de gracias de haberme podido tocar en esta intendencia, con el intendente que tenemos, que me haya ayudado en todo lo que he necesitado. Siempre me ha dicho, no cierres el comedor, no cierres el apoyo, Tomás cuenta con nosotros, y siempre, siempre, así que lo único que tengo que decir es, en este momento de pandemia, yo fui un agraciado políticamente por el chaval, en serio. Yo soy un agraciado sól達. Soy un agraciado, como si, soy un agraciado por el camino, así que yo sí le fosterino, me necesito trabajar. yo lo hago. Y This House,